Gracias con mayúsculas a todos los que el día 8 me apoyasteis con vuestra presencia. A los que no pudisteis estar, sé que lo hicisteis con vuestro corazón. Pero muy especialmente a José Coy, a Rocío y a Fernando. Me pongo nerviosa. ¡Venga! Es el mecano clave para la creación de la PAP en Molina de Segura. Las primeras manos en unirse y alzarse para defender una buena causa, las injusticias. A ellas se fueron viniendo otras personas, formando así un buen equipo. Pero esto no es suficiente. No debemos tener el problema encima para unirnos a ellos. Necesitan de nuestro apoyo ya. No podemos volver la cabeza o hacernos los sordos, como si el problema no fuera con nosotros. Nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Apoyarles no cuesta nada. Es gratis. No importa cuál sea su ideología política, color, religión. El color de sus camisetas lo dice todo. Verde. Verde el color de la esperanza. Y eso es lo que yo he recibido de todos ellos. Son mis angelitos verdes. Gracias también a los dirigentes de Izquierda Unida, concejales del Partido Socialista, a los funcionarios de Bienestar Social, a periodistas, a Jesús Montoya y Simón Tudela, de Consumo, a María José Illán, que movilizó Roma con Santiago para ponerme en contacto con la plataforma de Afectados por la Hipoteca, la cual, este caso especialmente, le ha pasado factura en su salud. Cuídate, la paz te necesita. Arriba la cermeña. Gracias de corazón a todos. A los ciudadanos de Molina les diría que estas personas, por meterse en un banco caja, gritar o pegar carteles, e intentar parar un desancio, pues no son vándalos. Son gente con un corazón que no les cabe en el pecho. Dan mucho sin esperar nada a cambio. Por favor, no esperemos a necesitarles. Apoyémosles ahora, ya. Luchemos todos juntos contra esta ceguera que de una u otra forma nos afecta a todos. Gracias, Isabel.